Ah, ya voy, ya voy, ya voy, gringui, ya voy Uy, es que estoy distraído, gringui ¿Cogiste? Perfecto, muchachos, empezamos directico Y vamos a ver qué tal nos da, qué tal nos... Eh... Uy, cueputa, que... Ahora sí la cagué, gringui ¿No le subiste la cámara? No las... Ya las vi Vamos a ver qué tal se nos da, qué tal nos desenvolvemos es Y vamos allá No sé, me están hasta cruzando las palabras, gringui Es que de verdad, me cuesta ¿Estás listo, gringui? ¿Lanzando espinas? Dale, andale, gringui Cúbreme Dispara como perra Es cualquier cosa Ya 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 Uy, mal parió Está cero, está cero, está cero, está cero Uy, mal parió Uy, mal parió ¡Esa mierda! Casi que no mato a ese perro, marica Uy Qué chimba Qué chimba los compañeros muriendo los primeros 10 segundos Uy Ya sabemos de qué va esta partida No, pero gringos Nosotros barrimos eso Barrimos y trapeamos con el cabello de esa... ¿Cómo se llama? Aruni O la que sea Aruni Pero no No seamos tan marichas a lo bien Yo puedo comprarme un teclado de 600, miren Jajaja Así humildemente Recargando Nada, compraré el inalámbrico En español Eso, eso, el de 1.500.000 Voy a botar esto Plantando Me detecta un escáner, gringy Me mataron De puta, güey Me quedé sin balas, güey Justo Estoy saliendo, gringy Listo, mi perro Todo bien Creo que no alcanzo a llegar a las escaleras El Sedax está en nuestras manos Plantando, plantando Plante, perro Plante, plante, plante Último miembro de los enemigos vivo Desarme de bomba y... ¡Rígame, gringy! Me muero, me muero Listo, papá Bueno Bien, bien, bien Está bien, está bien Si no lo echamos nosotros Lo hacen los compañeros Nosotros no mantuvimos Estuvimos allá Distraídos Y ellos aprovecharon bien El de 1.200.000 que quiero El de 1.200.000 que quiero Eso estaría melo para ti Te lo mereces, gringy Para eso trabajas Solo un momento Solo un momento Ah, justo Uy, mareca, esa pared Está reabierta What the fuck Dios, sanquísimo Estoy muriendo con Selma Lanzo bote de uva Por pendejo Uy, se sale un perro Dele, gringo, dele Bote de alguna mierda Gauya Este gringo tiene uva también Fue que lo hicieron Porque era barden Ah, no bailes Último minuto de los enemigos Vivo Vamos Por favor Pasa de mano por la cara Oye Ya nos cae una roda Ush Muy buena Gracias, ¿dónde vengaste? Venga, con el piro del barden Eso Necesito recargar Necesito recargar Llegan a empezar a plantar Me avisas, huevón, pues Para Listo pues, huevón, pues ¿Planta? Ah, mentira Si están intentando Taparnos de nosotras Pero tranquilo Ya echaron humo Ya echaron de todo Gringo Yo creo que Tres Dos Uno Puedes explotarlo Ya ¿Pero qué hiciste ahí? ¿Legui? No, igual Que ya cayó Cayó El que estaba plantando Tu puta madre Pero es que ¿De verdad? No me lo puedo creer Qué mala suerte There's a mountain Uy, buenísima Buenísima ¿Los había tocado a los dos? Que gonorrea, huevón ¿Está aplatando? Marica, en la ventana ¿Estuvo ciego o qué? Ah, pero ese marica ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, huevón? ¿Eso quedará más malo? No No, ese marica No va a ser un culo ¿You right? Maybe Solo queda un agente De los defensores De los defensores No, 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 no No, sí Muy malo No, sí No, pero ya Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho T4 preparado ¡Pero cargador! Habría ido para el otro lado gringo Parece que nos van a repetir El enemigo ha localizado una bomba Estos son montañas pero con una mierda así Me ha ido a otro lugar No hay nada, no hay nada Me ha morido Voy yo, voy yo ¡Recargando! Le han detectado ¡Ay que perro! ¡Mátalo compañero! ¡Está muy tocado! Venga, venga, venga ¿Qué? ¡León! Me va a cerrar acá Cierre, cierre, cierre Cierre que... ¡Pario, trae garderas! Estos hijo de putas, ¿eh? Va a entrar por... Por CCTV Pero no por la ventana Sino por el otro lado Va a entrar por el... Por el esterto East East side East side, ¿sabes? Dispositivo listo Vigilad la puerta B4 ¡Ay, hijo de puta! ¡Bondo cargador! ¡Gringo, gringo! ¡Hacia usted! No, no, estaba... Estaba por... Estaba yendo hacia fuente Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Ya, ya murió ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! Estábamos tan confiados Que nos jugó en contra gringue Vígalo, papá ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Quiere una piñita colada? Por favor, que se la sigo por aquí ¡Se malparió! ¡Se roba el MVP! ¡Qué robado! ¡Plante dos veces, gringo! ¡De vero! ¡Van a plantar dos veces! ¡Rubar! ¡Rubar! ¿Cómo?